Esta canción va dedicada con mucho amor y cariño Para una niña vestida de ternura Una princesa llena de dulzura Una razón para ser feliz Porque tú dibujas en mi rostro cada día una sonrisa Por eso para ti mi niña te dedico esta canción Porque somos tu grupo ideal ¡Es Nalva! Hazle para ti mi canción La hija mía Tú eres la luz que ilumina mi vida Eres mi sueño y toda mi alegría No podría vivir si tú no estás aquí Sufro cuando siento que tú me necesitas Y ahora estás ya todo se marchita Te extraño mi amor muy pronto volveré Te pido perdón mi vida Por todo lo que he sufrido Soy todo el dejarte solita mi corazón A Dios siempre le suplico Que te cuide por favor Y con amor te dedico Mi niña esta canción Porque a pesar de la distancia Siempre estarás en mi corazón La niña de mis ojos Valentina Tú eres la luz que iluminan mi vida Eres mi sueño y toda mi vida Eres mi sueño y toda mi alegría No podría vivir si tú no estás aquí Sufro cuando siento que tú me necesitas Y ahora estás ya todo se marchita Te extraño mi amor muy pronto volveré Te pido perdón mi vida Por todo lo que he sufrido Soy un loco al dejarte solita mi corazón A Dios siempre le suplico Que te cuide por favor Y con amor te dedico Mi niña esta canción Te pido perdón mi vida Por todo lo que he sufrido Soy un loco al dejarte solita mi corazón A Dios siempre le sufrido A Dios siempre le suplico Que te cuide por favor Y con amor te dedico Mi niña esta canción Te pido perdón mi vida Por todo lo que he sufrido Por todo lo que he sufrido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!